A la vecina del tercero la tenía loca, tío. Me subía y decía, ¿qué cojones estás haciendo, tronco? Que me tiembla en las paredes. Claro, porque encima iba con un ampli y tal. El campeonato del mundo, tío, esa mujer, no sé cómo se llama, pero el campeonato del mundo de Loop Station me lo preparé en una casa y la del tercero era traductora de inglés, tío. Entonces, entre eso, en mi compañero de piso pasaba hierba. Y claro, subía allí y toda la peña. Y yo, con el beatbox, y luego jugábamos al Call of Duty por la noche, la teníamos machacada, tío. O sea, nos quería matar, tío. Porque, claro, venía y decía, es que no sé lo que estoy oyendo porque eran los subgraves, ¿sabes? Tenía un subgrave pequeño y entonces decía, no sé qué estoy escuchando, pero digo como un... Todo el día que me está matando, ¿sabes? Claro, y al final pasaba el aspirador y venía a quejarse a casa.